Yo no he escrito nada, ni tenía nada planeado, pero sabes todo lo que siento por ti. Te quiero. Me haces feliz. Pero, vamos, en ti el primer día que te vi, en esa parada de corte inglés... Eh, que no se me olvidará mi vida. Iluminaste, me hiciste abrir los ojos. Y enamorarme. Perdidamente. Que mira lo que he hecho, cariño. Que te quiero. Que te quiero, te quedaré, y quieres para mí todo. Todo eres para mí. Que te quiero. Que te quiero. Que te quiero. Que no lo separe. Porque si lo separa, se le para la razón. Óyeme, Dios. Yo sé que son un corazón. Oye. Oye. Quisiera. 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 no ser tan viejo. Quisiera. Quisiera. parar el tiempo. Quisiera. 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 Quisiera.